Realmente Vista está tomando como una curva hacia arriba con productos de calidad que funcionan muy bien en la pantalla. Ahora que hablamos de corazón abierto, creo que ha sido una sorpresa el éxito internacional que ha tenido. ¿Cómo los agarró ustedes? ¿Ustedes pensaban que iba a tener ese éxito? Pues sí creíamos en el producto, pero nunca nos imaginamos que en Colombia y en el exterior iba a ser el éxito que fue. Entonces empezamos manejando un tema de calidad de producto con Amas de Casa, donde fuimos a Argentina a grabarla e hicimos las dos temporadas. Después hicimos Mujeres Asesinas también, que hicieron 30 capítulos y fueron un éxito rotundo en Colombia. Después le apostamos a un tema más popular, que era La Vida de Marbel. Y ahí cuando eso salió al aire, por ser un tema diario y novela, bueno, pues ahí fue la locura y ahí se volteó el canal un poquito, la audiencia, porque en ese entonces Caracol estaba mucho más fuerte. Y arrancó eso y empatamos con A Corazón Abierto, que también ya lo habíamos empezado también con un nivel de producción altísimo. Y bueno, esas dos empezaba A Corazón Abierto, Amor Sincero, continuaba con A Corazón Abierto. Y bueno, A Corazón Abierto se tornó en el éxito que fue en Colombia, que fue una de las series, pues, la serie más vista en la historia del canal. Gerardo, ¿y a qué le atribuyen ustedes el éxito de A Corazón Abierto? Yo creo que el éxito es a la historia, la historia y la adaptación que se hizo de mostrar una faceta de la gente en Colombia que tuviera que ver con enfermedades, con accidentes, con dramas, unos dramas muy profundos, que van desde cosas triviales, como una mujer, pues, que no para de tener orgasmos, hasta una persona, pues, que pierde las piernas o se muere. Y eso, pues, generó una empatía de la audiencia con los mismos personajes que están ahí, que son los médicos. Adicionalmente a eso, un trabajo maravilloso de Fernando Gaitán, supervisando esa adaptación. Y adicionalmente a eso, un trabajo de producción maravilloso y un casting, pues, top. ¿Y qué tal? ¿De dónde está Elisa? ¿Qué nos puedes decir? O sea, entendemos que está a nivel de casting. ¿Dónde está Elisa? Ya está a nivel de casting. Ya tenemos 15 libretos finalizados. Vamos a hacer 90 horas. Y vamos a empezar producción a finales de enero. El director es Rodrigo, Rodrigo Triana. Y, bueno, ya tenemos un casting casi que listo. Estamos en etapa de negociación. Y producción ya empezamos, arte, locaciones. Bueno, ya arrancamos la producción completa. Nosotros compramos el formato a Telemundo, que es, a su vez, el formato chileno. Pero nosotros nos inspiramos en ambos. Leímos ambas historias. Son muy similares. La chilena y la de Telemundo. Pero tuvimos acceso como a todo. Entonces, de ahí estamos sacando la adaptación colombiana, que es muy similar en cuanto a contenido y a historias de personajes. Pero le dimos el toque de los actores colombianos y el toque, pues, de la policía en Colombia. De cuando se pierde una persona en Colombia, qué pasa. Y, bueno, estamos viendo qué va a pasar al final. Porque, pues, este final como que ya se conoce. Y ahí tenemos unas ideas de pronto de adaptar algo en el final para que sea un poquito más sorpresa. Y ver qué nos inventamos. Porque, pues, el final de esta serie, en todos los casos, causa un nivel de audiencia muy grande. Y ahí uno puede, pues, hacer cosas y sorprender. Y, Gerardo, ¿y quién la está adaptando? ¿Algunos nombres de los libretistas? Sí, tenemos dos libretistas. La cabeza es Ana María Parra. Y tiene, a su vez, una libretista que se llama Juliana Lema. Ambas han trabajado extensamente con el canal y con nosotros. Y han producido unos libretos realmente muy buenos. ¿Igual, este, alta definición o no? Sí, vamos a manejar alta definición. Vamos a hacerle un poquito más, más el estilo de una serie que hicimos, que hice yo antes de Marvel, que se llamó Mujeres Asesinas. Que es más estilo cine. Pues, esto es un seriado novelado de suspenso. Pero vamos a grabar, digamos, con las cámaras independientes. No vamos a usar móvil. Vamos a grabar como un puesto fijo. Y eso, pues, vamos a tener el director en el set. No tiene que salir corriendo para la móvil. Y eso creo que nos da un poquito más de trabajo, de tiempo de trabajo en los personajes. Porque esta es una serie de personajes. Son doce personas que cada dos capítulos, alguno se vuelve sospechoso y alguna cosa nueva aparece. Y pasas por el mundo de estos doce personajes de una manera muy íntima. Y eso es lo que hace que esta serie haya causado el impacto que causó. Gerardo, ¿es tipo novela? ¿80 capítulos? ¿120? Vamos a hacer 90. 90. Esa es la idea. ¿Y van a trabajar tipo novela un capítulo diario o no necesariamente? No, no. Lo que te digo, vamos a hacer cada capítulo más o menos tres días y medio. O sea, es bien elaborado por un tema de actuación y de personajes. En novela se hace uno por día. Nosotros vamos a hacer uno cada tres días y medio.